En primer lugar, que atiendan las medidas de ingreso que son principalmente la mascarilla, el distanciamiento, la sanitización y es una cosa muy particular de esta época y en este año. No van a poder ingresar mujeres embarazadas, menores de 12 años ni mayores de 60 años, porque son los grupos vulnerables que salud pública quiere evitar que se hayan contagios. Eso es lo principal. Luego ya ingresando van a tener 45 minutos a una hora para estar en el interior de los cementerios y poder desalojarlos para que puedan entrar los otros grupos que están ahorita esperando su turno de ingreso. Tampoco se van a permitir ventas ambulantes de ninguna clase, mucho menos de alimentos, tampoco se van a permitir grupos numerosos en las tumbas, sino que solo van a poder ingresar tres personas por puesto. Gracias por ver el video.